Hola a todos, quería compartir con ustedes el nuevo nivel de matemáticas que hice para mis niños. En un video anterior les mostré el nivel A y el B, que sería para kinder y para primero, de primaria, primer grado. Y este aquí es el nivel C, que sería para segundo grado. Estos me gusta imprimirlos porque me parece que me sale mejor imprimirlos, hablando en costo. Me gusta imprimirlos en forma de libro, que imprimirlos yo aparte y luego encargolarlos. Me gusta tener todas las hojas juntas, pero tengo la versión en español, está en mi blog. Voy a dejar el enlace al blog en la descripción y si les interesa pueden descargarlo. Por mientras pueden ver esta versión en inglés, para que sepan qué es lo que contiene el nivel que es para segundo grado. Es exactamente igual la versión en español, nada más que igual a este, pero con las instrucciones en inglés o en español, dependiendo cuál busquen. Aquí nada más empieza con una notita para los padres. Igual que los anteriores, tiene aquí 100 días de escuela. Y como les había comentado, es un cuadrito nada más. Para niños más pequeños, solo pintan un cuadrito diario que hagan escuela. Y cuando junten los 100 días, que lleguen hasta el final, pueden hacer algo especial por haber hecho 100 días de escuela. Los niños más grandes, pues pueden ir escribiendo los números. También pueden practicar contar hasta 100. Cada día que agreguen un número más, pues cuentan hasta el número que van llegando. Vale, bueno, en este empezamos a trabajar con centenas, decenas y unidades en este nivel. Y repasamos algunas sumas que ya se estuvieron viendo en lo que sería el primer grado. Aquí es como para trabajar con sumas que son de centenas, decenas y unidades. Por ejemplo, 400 más 60 más 2, sería algo muy sencillo, 462 el resultado. Más que estar contando objetos, por ejemplo, cuando son sumas así. Aquí están restas, estas son restas. Entonces, mucha práctica también en sumas y restas. Más de valor posicional. Algunas cosas se repiten al principio para reforzar un poco. Otra cosa que tiene este libro es que no hay... Por ejemplo, nosotros hacemos 180 días de escuela por el lugar en el que estamos, pero no tengo una hoja por cada día de escuela, porque a veces puedo dejarlos que nada más hagan un pedazo, una parte de la hoja, y al siguiente día hacen otra parte de la hoja. Y el resto de la clase de cada día me gusta utilizar juegos educativos. Hay algunos libros muy interesantes también de matemáticas que podemos sacar. Entonces, es un libro un poco más corto que lo que podrían utilizar a veces en una escuela. También tengo aquí gráficas. Más gráficas. Y en el nivel anterior empecé a introducir lo que es la multiplicación. Y aquí empecé también sencillo con multiplicación. Dos grupos de tres. Cada grupo tiene tres. Entonces, aquí ya dice dos por tres. Y nada más, muy básico, como empiezo con multiplicación. Ya aquí empiezan a sumar de dos dígitos. Un poco el reloj. Ahí es hasta la media hora. Más multiplicación. Voy a adelantarme un poquito más para mostrarles más. Aquí ya en valor posicional tenemos hasta los miles. Y aquí ya tengo el leer el reloj a los 15 minutos o a los 45 minutos. En este caso, les pido que dibujen las manecillas del reloj. Y también tengo las restas de dos dígitos. Un poco más adelante. Seguimos con multiplicación y vamos aumentando los dígitos con las sumas y las restas también más adelante. Aquí les pido que con una regla midan estos objetos que están aquí. En este caso es un cuaderno, una pluma, una caja o un cuadro de fotografías. En este caso son pulgadas, pero más adelante también pido centímetros. O no sé si fue primero los centímetros y no lo pasamos aquí atrás. Pero nada más para darles un poco de lo que estamos, lo que trabajarían en este libro o con este material. Aquí sí son sumas de tres dígitos, pero aquí es como para repasar y se memoricen un poco. Esta es la tabla, digamos, del... Bueno, no es tabla de multiplicar, pero es de sumas del número 12. 12 más 11, 12 más 1, sumando 12. Igual aquí con las restas, como para repaso. Más adelante, voy a hacer un poquito más adelante. Restas de tres dígitos. Empezamos también con valor posicional cada vez más largo los números más grandes. Y como ven también tenemos división en este nivel. Aquí es como para que memoricen tablas de multiplicar. No me preocupo mucho porque estén memorizadas, pero sí más práctica. Aquí también es para números romanos. La página anterior estaban aquí números romanos. Y luego aquí empiezan a contestar números romanos, que lo escriban 22 en número romano. También tengo aquí, aquí lo que es gráficas. Sumas con más dígitos. Y aquí ya viene el reloj cada cinco minutos. Y más repetición de lo que sería valor posicional, división. Y aquí al final del libro... Vienen también algunos problemas, no muchos. Aquí al final del libro viene una parte que es como para juegos, para que sigan practicando. En este caso las tablas de multiplicar. Y lo único que necesitan es un dado y alguna figurita para moverla en el tablero. Hice varios tableros. Por ejemplo, en esta practican las tablas del uno y del dos. En estas del tres, cuatro y cinco me parece. Acá son otras más revolucionadas, diferentes tablas. Y aquí también viene para división. Son tres también. Y ya al final viene como un pequeño diploma de que terminaron el libro. Y bueno, esto es todo lo que tengo para nivel de segundo grado en mi libro. Como les mencioné antes, lo pueden encontrar en mi blog de forma gratuita en versión de español. Hasta la próxima.